El Esadán, el príncipe, valiente defensor de las fuerzas de bien. Su espada tiene un poder capaz de convertirle en alguien invencible. Vivan, vivan de Grayskull. Vivan, vivan de Grayskull. Con sus amigos fantásticos luchan por la libertad en eternidad. En ese planeta en el más allá, sus poderes gigantescos son de otro universo. Vivan, vivan de Grayskull. Vivan, vivan de Grayskull. Son valientes compañeros, de la Paisa, de la Jiménez. El señor de los vientos, el titán rompe paredes y batuque. Escalando el señor del mar, desesperado del planeta, se quiere luchar. Quiere hacerse con el poder, pero no lo ha conseguido, pues nunca ha vencido. Vivan, vivan de Grayskull. Vivan, vivan de Grayskull. Son valientes compañeros, de la Paisa, de la Jiménez. El señor de los vientos, el titán rompe paredes y batuque. Vivan, vivan de Grayskull. Vivan, vivan de Grayskull. Vivan, vivan de Grayskull.